A un mes de cumplirse la huelga del SUTEP, visitamos los distintos colegios de Lima Norte para verificar la asistencia de docentes y alumnos. En el Colegio Enrique Guzmán de los Olivos, el director Félix Acosta manifestó que desde el inicio de la medida de lucha, ningún personal llegó a laborar. Mientras tanto, en la institución educativa Carlos Cueto Fernandini del mismo distrito, la asistencia de profesores y estudiantes del nivel primario fue de un 80% según declaró su director Juan Antonio Castillo. Como se sabe, el viceministro de Educación, Fernando Bolaños, anunció el descuento de sueldo del mes de septiembre a los docentes que no asistan a laborar hoy como último plazo. ¿Hasta cuándo se perjudicarán los estudiantes? ¡Gracias!